Hoy voy a hablar de una cosita diferente, voy a hablar de Pokémon. Bueno, voy a hacer una especie de sección diferente, que tampoco sé si consideras una sección porque no sé si lo volveré a hacer. Pero bueno, quería dedicarle un pequeño vídeo a Pokémon. ¿Por qué? Pues porque es una de las franquicias que más me han influenciado de manera personal a mí desde que era pequeña. Y en este canal apenas hemos hablado de ella, hablamos un poco de ella en aquel vídeo que hicimos sobre Pokémon GO y la Nesmin y tal, pero que ni siquiera era exclusivo sobre él. Y creo que merece la pena que hablemos de Pokémon. No voy a hablaros de todos los juegos, ni de toda la saga, ni nada. Quiero que sea un vídeo personal, así que os voy a hablar sobre cómo conocí Pokémon y lo que significó Pokémon para mí cuando la época, cuando salieron Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Ni siquiera me voy a meter, o al menos no demasiado, con Pokémon Oro y Plata y posteriores. Solo quiero contaros mi punto de vista, mi experiencia como persona que vivió la Pokémanía y la pilló en la edad, creo que tenía 11 o 12 años. Y realmente lo que es el fenómeno Pokémon para alguien de aquella generación, lo que significa Pokémon para alguien de esa generación. Yo, pues, ya te digo, conocí Pokémon al revés que mucha gente, mucha gente vio la serie de televisión, le gustó y luego se compraron los juegos, yo no. Yo coincidió que era mi santo, o mi cumpleaños, no recuerdo, fiesta, que mis padres siempre me regalaban un videojuego porque era lo que yo quería, básicamente. Yo quería un juego, me daba igual cual, así que íbamos a la tienda de juegos que había cerca de mi pueblo, porque en mi pueblo no había tienda de juegos más cerca, no estaba en la siguiente ciudad más cercana. Fuimos, como hacíamos siempre que era una celebración, y me decían, venga, coge el juego que tú quieras. Y yo me puse a mirar las portadas de los juegos de Game Boy, porque en aquel momento solo tenía Game Boy y Master System. Y Master System hacía mucho que ya no veía juegos en las tiendas, así que prácticamente subsistía a base de Game Boy. Me puse a mirar los juegos que había, y me llamó mucho, mucho la atención uno, en el que había un dragón rojo en la portada. Y dije este, que me gusta el dragón. Yo no conocía Pokémon, de nada. No sabía qué era ese dragón, Charizard. No sabía absolutamente nada de lo que tenía en las manos. Por las fechas en lo que fue, más o menos, sospecho que no fue mucho después del lanzamiento del juego. Debía de ser el noventa y poco, noventa y poco no, sería en el noventa y ocho, noventa y nueve. No recuerdo, porque es que no recuerdo la fecha exacta, ni siquiera recuerdo cuando llegó Pokémon aquí. Solo sé que todavía no se emitía la serie de televisión. Así que cogí ese, y el Donkey Kong Land 3, porque el Donkey Kong Land 2 me lo prestaban con colegas de clase y me encantaba. Y supuse que el 3 sería mejor. Así que, cogí esos dos juegos. Y me lo llevé en mi casa. Por esa fecha, más o menos, ya sabéis, podéis saber más o menos de cuándo fue, más o menos, aquello. Te digo que debía de ser sobre el noventa y ocho o noventa y siete. No recuerdo, la verdad. Quizás fuese un poco más tarde. Sí, porque el noventa y siete fue cuando me compré el ordenador. Así que sería, sería si noventa y ocho o noventa y nueve. Esa cosa, que yo llegué a mi casa tan tranquila, me puse mi Game Boy Tocha, porque yo no tenía Game Boy Poker ni Game Boy Color en aquel entonces. Y lo encendí y lo que vi me maravilló. Bien, lo primero que te plantan es esa escena con esos dos criaturas luchando, esa cosa negra. Y el bichito con las orejas largas que se peleaban, Yanjar, y Nidorino. O no, Nidoranma, yo creo que es un Nidorino. No me acuerdo bien. Y eso ya me dije, oye, esto promete. Empecé a jugar. Es la primera vez que jugaba un RPG. Y me llamó mucho la atención por lo diferente que es a cualquier otro juego que había se jugado antes. Cogí mi primer Pokémon, que de los tres que había, cogí a Charmander. Porque dije, anda, mira, este es como un lagartito, qué guay. Y lo cogí. Y empecé mi aventura Pokémon. Y bueno, puede decir que aquella noche prácticamente tuvieron que arrastrarme a la cama para que me durmiese. Porque yo quería seguir jugando y jugando y jugando y jugando. Y desde entonces, pues, jugando, jugando, jugando toda la vida. Me marcó muchísimo ese juego. Al día siguiente hablé con todos mis compañeros de clase sobre él. Me compré un juego, se llama Pokémon. Que está chulísimo. Eres un niño y hablas con la gente. Y te dan un Pokémon y vas a la hierba y peleas con otros Pokémon. Y está muy chulo. Y me encantó. Y lo que es más llamativo, lo que me resultó más llamativo. Ya es el juego. Aparte del juego, sí, es que al día siguiente que no había colegio, no me acuerdo. Es que no me acuerdo si fue fin de semana o no. Lo que sé es que el primer día que no fui colegio, después de haber tenido Pokémon, yo me levanté por la mañana tan tranquila. Y me puse a ver la tele como solía hacer todas las mañanas. Me levantaba temprano. Y lo puse y de repente, eso mismo que había visto en mi juego, de la cosa negra y el otro peleándose, estaban en la tele, en grande. Y se convertían en dibujitos. Y era un niño que se llamaba Ash, que iba a conseguir su primer Pokémon. Y le daban un Pikachu. Bueno, ya sabéis, el anime. Coincidió, no sé si sería repetición o no. Yo creo que no. Coincidió que prácticamente justo después de comprarme el juego, días después o el día siguiente de comprarme el juego, emitieron el anime por primera vez. No eran 3-5, eran 4 Kids, que es donde yo lo veía. Y claro, dije, hostia, mi juego este que me encanta en la tele. Y me enganché. Ya todo a partir de ese momento fue la Pokémonía total. No tengo mi cartucho de Pokémon rojo. Desgraciadamente no lo conservo. Porque le di muchísima caña. Y en una mudanza se me perdió. Cosa de la vida, se me perdieron muchas cosas en aquella mudanza. Pero lo he podido recuperar. Y bueno, ahora mismo lo que tengo aquí para enseñar es esto. Es Pokémon verde. Sigo teniendo Pokémon rojo, pero tengo el cartucho pelado. Tengo Pokémon azul, pero tengo el cartucho pelado. Y este Pokémon verde es el único que tengo con caja. Así que os lo quería enseñar por eso. Para los que no sepáis, cuando llegó aquí Pokémon nos lo trajeron como Pokémon rojo y Pokémon azul. Pero cuando salió en Japón, salió como Pokémon rojo y Pokémon verde. Y lo que nos llegó aquí fue una cosa un poco rara. Porque Pokémon rojo y Pokémon verde eran un juego teniendo los gráficos diferentes a lo que lo tiene el Pokémon rojo y Pokémon azul. Porque allí tuvo un éxito moderado. Luego sacaron una edición especial, que es Pokémon azul, con gráficos mejorados. Y aquí lo que nos trajeron fue el contenido, los datos del Pokémon rojo y el Pokémon azul. Pero con los gráficos ambos, tanto el rojo como el azul, de la edición especial. Y este Pokémon verde se ha quedado ahí exclusivito de Japón solito. Está en japonés, obviamente. Y bueno, ¿qué decir? Desde entonces, pues fue la niña a los Pokémon. Estaba todo el día obsesionada con los Pokémon. Mis compañeros de clase también. Y hablaba con ellos, cambiaba Pokémon con ellos. Y bueno, hablaba, todo el mundo veía la serie. Es la Pokémonía. Me volví loca por conseguir muñecos, por conseguir camisetas, por conseguir cualquier cosa mínimamente relevante a Pokémon. Me obsesioné muchísimo. A partir de entonces empecé a utilizar Nix de Ash. Porque bueno, mi primera partida cuando empecé, me puse mi nombre. Pero a partir de empezar a ver el anime, borré mi partida y me puse Ash. Y desde entonces soy Ash. No he cambiado. Y todo lo que... La Pokémonía para alguien de aquel momento. Recuerdo que incluso mis padres se pensaban que se me había ido un poco la olla. Porque me pasaba el día diciendo pica pica, como si fuese un Pikachu. Cosa de niños, ya sabéis. Y ese tipo de cosas. Fue un revuelo impresionante. También hubo bastante revuelo. Porque Pokémon en Japón, mucho antes de que lo trajesen aquí. Había tenido una situación un poco difícil. Con ataques de epilepsia y tal. Hubo un capítulo desde The Fighting Soldier Polygon. Que obviamente lo censuraron. Aquí nunca ha llegado a salir. Solo se metió una vez en Japón. Y allí provocó ataques de epilepsia fotosensible masiva a niños. Cuando vino el anime aquí. Y tuvo el éxito que tuvo. Que arrasó completamente. Estaban todos los niños obsesionados con Pokémon. Obviamente salió a la palestra. Que esa serie que ven tus hijos. Pues hace epilepsia. No dejes que tus niños lo vean. Y claro. Pues había bastante gente a las que. No, a mí me gusta Pokémon. Pero mi mamá no me deja verlo por si me da epilepsia. Cosas así. Ya sabéis. El típico morbo. Y malhacer que tiene. Por lo menos aquí en España. No sé si le pasa en otros países. Supongo que también. Pero aquí en el momento en el que algo es para niños. Y los adultos no lo comprenden. Empiezan a buscar excusas. Para que esos niños no lo vean. Porque eso no puede ser. Porque eso es malo. Igual que ahora está pasando con los spinners. Eso que. A ver. Yo lo más que he oído hablar de ello en internet. Nunca he visto a nadie con uno. Porque tampoco tengo mucho contacto con niños últimamente. Pero os parece el típico juguetito chorra. Como hemos tenido toda la vida. Si fuera un trompo. Un yo-yo. Cualquier cosa. Que gira. Pues ahora de repente los spinners son malos. Le comen la cabeza a los niños. Siempre. Siempre que hay algo que destaca. Es malo. Y hay que prohibírselo a los niños. Con Pokémon pasó lo mismo. Incluso hubo un montón de cosas religiosas. De que la iglesia decía que era satánico. Y que no dejaran a los niños verlo. Y de dontería. Por suerte mis padres no eran de esos. Ellos me dejaban que yo disfrutase de Pokémon todo lo que quisiera. Aunque se preocupaban un poco de por qué hablase como Pikachu. Pero bueno. De que tampoco deberían haberlo hecho. Era una niña tampoco tan pequeña. No sé. Tenía 12 años. Un poco la olla. Pero es la obsesión. Ya sabéis. El friquismo. Y la emoción de poder vivir una aventura tan grande. De coger con tu Pokémon. Irte por ahí. Capturar otras criaturas. Conocer a otra gente. Que también son entrenadores Pokémon. Esforzarte. La competitividad. Ya el feedback de el juego. Lo que haces en el juego. Las cosas que ven en el juego. Luego salían en la serie. Y la verdad es que es una sensación mágica. Que no he vuelto a vivirla. Yo por lo menos con ninguna otra cosa. Aunque sé que ha habido otros muchos productos multimedia. Que precisamente beben de Pokémon. En los que hay juegos. Y series. Y juguetes. Y que se retroalimentan todos. Eso hoy en día. Si hace mucho. Pero como yo soy más mayor. Ya no me afecta. Así que cuando era más pequeña. Pues sí. Salieron un montón de series. Que bebían de Pokémon. Como Digimon. Como Monster Rancher. Como tantísimas otras. Pero yo seguía siendo fiel al Pokémon. Y incluso en aquella época. Estaba la guerra. Entre. Tú eres de Pokémon. Eres de Digimon. Los de Digimon huelen a caca. Los de Pokémon son de niños chicos. Y eran tonterías. Pero yo en aquel momento me pilló. En aquello. Y odiaba a todo el que le gustaba Digimon. Luego me arrepentí un montón. Porque de un poquito más mayor. He visto Digimon. Y me flipa. Parece una serie alucinante. Y los juegos también me encantan. Hoy en día me encanta Digimon. Pero de pequeña odiaba. Tosterías. Ya sabéis. Las guerras estúpidas de niñas. Así que bueno. Juego de Pokémon. Pokémon rojo. Pokémon azul. Y más tarde Pokémon amarillo. Que sí. Es que estaba un poco más inspirado. En la serie de animación. Ya directamente el sprite del personaje. No era rojo. Era Ash. Tal y como era la serie. El Team Rocket. El Team Rocket Jesse James de la serie. Y podías conseguir a los tres iniciales. Además de Pikachu. Te daban a Pikachu como inicial. Y también disfruté muchísimo de Pokémon amarillo. Los sprites estaban más. Eran más bonitos. Eran más parecidos a la serie. Y tal. Yo el primero que me compré fue el Pokémon rojo. Después con la fama. Y el hype por Pokémon. Me terminé comprando todos. Me compré el azul. Me compré el amarillo. Y más tarde también obviamente el plata. El oro. Y de bla. Pero eso ya es otra generación. Es otro tema. Y bueno. Todos nos volvimos locos con aquello. Recuerdo que en una feria. Me saqué un Pikachu deforme. Gordo. Enorme. Y yo estaba siempre con mi Pikachu. Agraza mi Pikachu. También conseguí un Charmander así. Y uno más pequeñito. Y un Charizard. Que era casi a tamaño real. Que era casi tan grande como yo. Y todo eso. Terminó en la basura. Pues mis padres ya sabéis. Pero bueno. Le guardo muchísimo cariño a Pokémon. Todavía guardo algunas cositas de aquella época. Como algunos juegos. Ya digo Pokémon rojo. No. Porque lo perdí en una moda. Pero el amarillo sí lo sigo teniendo. Y el oro y el plata también. Y el azul. El azul no. El azul lo conseguí después. He vuelto a conseguir cartuchos de rojo y azul. Pero no son los míos. Los he conseguido más tarde. De segunda mano. Pero no eran los míos de la época. Y en aquel momento estaba totalmente alucinada. Con Pokémon pasaba días y días. Y días y días y días. Jugando sin parar. Desde que volvía de clase. Hasta la hora de acostarme. Sin parar. En ningún momento. Conseguí toda la Pokédex. Conseguí tener montones de Pokémon a nivel 100. Sin hacer trucos ni nada. Entrenándolos ahí a saco. Pasarme el juego obviamente. Y... Me obsesioné completamente. Ya no solo. Eso es que realmente. Como Pokémon para mí significa mucho. Porque fue el primer juego. En el que realmente. Di ya la diferencia. Entre juego a videojuegos. Como cualquier otra cosa. Y juego a videojuegos. Porque me gustan los videojuegos. Porque soy gamer. Por así decirlo. No vaya a ver. Actualmente no se le llamaba gamer. Pero digamos que ese fue el juego. Que marcó a mí la diferencia personal. De esto es más que un hobby. Esto es más que un juguete más. Que esto es algo más grande que eso. Eso para mí. Fue con Pokémon. Con lo que descubrí. Ya había leído antes revistas de juegos. Leía revistas de juegos antiguamente. Pero a partir de ahí. Fue cuando empecé a querer comprar. Todos los meses revistas. De hecho me compraba la Nintendo Acción. Me suscribí a la Nintendo Acción. Por la revista Pokémon. Porque te traían trucos. Te traían cosas. Me encantaba la sección del Profesor Oak. Y sus trolas favoritas. Con las paranoias que enviaba la gente. Que no tenía ningún sentido. Lo de Mew en el camión. Y empujando el camión. Debajo del cinto antes salía Mew. Con lo del jardín débil. Que si hacías. Yo no me acuerdo qué movidas. Podías entrar detrás del jardín de Mew. Y te salía Mew. Lo de las Islas Fallo. Que lo hice y me salió. Conseguí entrar a las Islas Fallos. Que es un glitch que hay. Que se te deforma todo. Por debajo de. Creo que es de ciudad. No me acuerdo. De ciudad. No ciudad safrán. No. Es donde está la zona safari. Que no me acuerdo. A ver cómo se llama. ¿Ciudad Violeta? Puede ser. No sé. Que si haces allí una serie de movidas. Escogiendo para las Islas Canelas. Se te deforma el juego. Y supuestamente te sale ahí. Mi signo. Mi signo. Yo creo que de ahí me viene a mí. Esa. Ese interés. Y esa pasión que tengo por los juegos cancelados. Por las ventas. Los prototipos. Por los secretos. En los juegos. Cuando me enteré. Por primera vez que existía mi signo. Aluciné. Quería. Por todos los medios. Conseguir. Ver a mi signo. Y eso es lo que hice. Probé mil trucos. De estos de mis trolas favoritas. Probé. Yo. Hacé mil cosas raras. En plan. Chocarme con todos los árboles del juego. A ver qué pasaba. Y. Ese tipo de cosas. Para conseguir ver a mi signo. Y al final lo conseguí. Conseguí. Atrapar a un mi signo. Y no se me borró la partida. Mil cosas. Mil historias. Mil recuerdos. Conmigo. Con mi familia. Mis hermanos. Mis primos. Si hablamos de Pokémon. Ya. Mi mundo pasó a ser Pokémon. Todo era Pokémon. Solo hablaba de Pokémon. Solo pensaba en Pokémon. Empecé a. Escribir. Historias. Sobre Pokémon. De hecho. En clase. La verdad es que no sé ni cómo. No suspendí aquel año. Cuando estaba en clase. En el colegio. Ya era instituto. Bueno. Porque no había pasado el instituto. Porque en mi pueblo. Primero y segundo de esos. Eso se hacía todavía en el colegio. Pero era en la ESO. Creo que en segundo de esos. Pues primero. No me acuerdo. Tenía una agenda. Donde yo apuntaba a mi. Tarea del día. Para hacerla. Para que no se me olvidase. Y llegó un momento. En que yo me pasaba todo el día en clase. En vez de atendiendo a los profesores. Y haciendo la tarea. Escribiendo en mi agenda. Mi aventura Pokémon. Monté mi fanfic. De ahí es donde empecé a escribir fanfic. Mis primeros fanfics son de Pokémon. Y empezaba a escribir mi historia. De hola soy Ash. Y he capturado un Pidgey. Y tal. Y fui a la ciudad no sé qué. Y me encontré con no sé cuánto. Y iba narrando. Mi aventura Pokémon. Como no solo lo que me pasaba en los juegos. Yo lo. Lo hacía más. Vivo. A ver. No solo hice esto. Me encontré esto. Si no. Tal. Y diálogo. Y tal. Escribía historias de Pokémon. Y dibujaba. Ilustraciones. Dibujos cutres. De mi aventura Pokémon. De. Por ejemplo. Si había escrito en esa página. Que había conocido a un entrenador. Un pepito. Que había luchado con él. Pues dibujaba. La batalla. Y. Hacía cómics. En general. Me obsesioné con Pokémon. Muchísimo. Conforme fue pasando el tiempo. Se me fue pasando. De hecho. Creo que ya. A arrancar le pasó lo mismo que a mí. Que cuando salió Pokémon. Rubí y Zafiro. Nos desvinculamos de la saga. Porque ya habíamos perdido las ganas. Y. Rubí y Zafiro. Para mí fue una decepción. Para mí. Si entiendo que hay mucha gente. A la que le encantó. Y que incluso es su primer juego de Pokémon. Y lo aman. Y me parece estupendo. No me parece mal juego. Pero para mí. En aquel momento. Me pilló el hada mala. Y. Ya no. Ya no me gustaba tanto. Prefería Pokémon. Oro y plata. Y anteriores. Así que bueno. Digamos que. Tampoco estoy contando nada. Que no. Seguramente muchos veréis reflejados. Que os pasaba lo mismo. A mí me pasó eso. Recuerdo que incluso. Intenté aprender a tocar la canción. De Pokémon en el piano. Después me compré. Los discos de música. Los tengo en mi casa. Los podía haber enseñado. Si estuviese en mi casa. Ya los enseñaré en algún momento. Los discos de Pokémon. De música. Había dos CDs. De Pokémon. De la serie. Y después sacaron uno. De la segunda. De la serie. De la segunda temporada. No por la segunda temporada. En la Isla Naranja. La tercera. Y me los compré. Los dos. Yo los tengo allí. Y me pasaba todo el día. Escuchando. Y tenía a mi madre. Y me aburría. Porque cada vez que iba en el coche. Había que poner el disco de Pokémon. Y estaba ya la pobre hasta aquí. Del Poké Rap. Y de la canción de Pokémon. Y de Pikachu. Delius a ti. Y que Pokémon eres tú. Y todas esas cosas. Estaba la pobre harta. Ya se le va a hacer. Porque ya es que no era yo sola. Era yo. Mi hermana. Mi hermano. Y mis primos. Y todo el mundo loco con Pokémon. Como no lo he visto nunca con nada. Nunca he visto una obsesión mayor. Entre los niños. Por un tema. Que en aquella época. Teníamos nosotros como Pokémon. Porque ya te digo. Cambió radicalmente. Mi forma de pensar. Mi forma de ser. Mi forma de ver el mundo. Yo ya quería ser una entrenadora Pokémon. Yo ya. Quería todo. Referente a Pokémon. Ya de ser mi vida. No, no. Yo quería forzarme. Llegar a ser. Algo. Sabía que nunca había sido entrenadora Pokémon. De verdad. Porque los Pokémon no existen. Pero quería estudiar ingeniería genética. Para hacer Pokémon. Esa era mi meta en la vida. En aquel entonces. Al final no estudiaba ingeniería genética. Pero bueno. Y yo quería crear Pokémon en la vida real. Cosas de niños. Y eso. Eso es básicamente mi experiencia con Pokémon. El juego lo disfruté muchísimo. El Pokémon rojo lo reventé. De hecho se me cayó el bate varias veces. Pero aún así funcionaba. El Pokémon azul jugué menos. Porque era el de mi hermano. Yo tenía Pokémon rojo. Mi hermano tenía el Pokémon azul. Y mi hermana era el amarillo. Y cada uno jugábamos al nuestro. Pero en el amarillo jugué bastante también. Porque mi hermana se aburrió. Y me dijo. Anda juegas tú y pásamelo. Y yo me lo pasé el Pokémon amarillo en su perducho. Porque a mí me lo dijo. Y yo dejé su partida a ella. Y al final es el único de Conservo. Fíjate. Pero bueno. Y eso. Luego ya empezamos a oír rumores de Pokémon horror y plata. De nuevos Pokémon que iba a salir. Pero eso ya es otra historia. Eso es otro tema ya. No me quiero meter ahí. Porque a eso también ayudó muchísimo. A que subiese la fama de Pokémon. Cuando salió por ejemplo la primera película. La película de Mewtwo. Porque fui a verla al cine. Y me dieron la cartita de antes el mío. Fue maravilloso. Yo ya en aquel entonces empezaba a meterme en internet. Y a leer cosas sobre Pokémon. A leer. Como hago ahora con Sonic. Es que todo está. Yo tal y como soy yo ahora. Que me gusta investigar. Que me gusta informarme. Que me gusta hablar. De este tipo de cosas. De cosas ocultas. De todo. Todo eso en mí nació por Pokémon. Porque me dio por investigar. Y me metía en sitios en inglés. Y aprendí inglés por Pokémon. Por leer fanfics de Pokémon. Por leer páginas de Pokémon. Para ver trucos. Como conseguir este Pokémon. Que no sabía cómo capturarlo. Como este Pokémon tan raro. Que he visto fotos. Que es como un Pikachu pero azul. Y resulta que al final era Maril. Pero lo llamábamos Picabloo. En aquel entonces. Y tantas cosas. Era un mundo tan enorme. Lleno de manta magia. Tantas cosas. Que no sabía lo que te podías esperar. En cualquier momento. Que me fascinó. Eso era Pokémon. Pokémon no era solo. Ver la serie. Jugar el juego. O hablar con tus compañeros. Pokémon era mucho más. Era investigar. Era descubrir. Era ser capaz de hacer cosas por ti mismo. Era hacer pasos. De ser un niño. A ser algo ya. Algo más. Aunque parezca contradictorio. Porque es una saga dirigida a niños. Pero. Ya tenías esa cosa de. Tú eres el entrenador. Tú tienes que cuidar a tu criatura. Tú tienes que investigar. Tienes que crecer. Tienes que saber cuál. Es el mejor. La mejor estrategia. Para vencer a este enemigo. Este. Cuál es el Pokémon más fuerte. De este tipo. Este Pokémon. La que estadísticas tiene. Y ya. Fuera de lo que es el juego en sí. En el mundo real. Investigar en internet. Ponerte en contacto con otra gente. Ve. Intentar conseguir los datos de. Dumpear cartuchos. Yo aprendí que era. Dumpear cartuchos por Pokémon. Porque. Conseguí el Pokémon Crystal. Antes de que saliese en España. Y que la gente lo quería jugar. Y me dijeron. Dumpealo. Y eso que. Pues saca los datos. Y al final no lo hice porque no supe. Pero. Ahí empecé a investigar esos temas. No sé. Muchas cosas que. Que ya te digo que han terminado forjando. Lo que soy a día de hoy. Así que bueno. Le tengo muchísimo que agradecer a Pokémon. Aunque a día de hoy. Ya no sea tan fan. Hay mucha gente que sabe muchísimo más de Pokémon que yo a día de hoy. Que han seguido la franquicia desde entonces. Desde que salió ahí. No la han abandonado. Yo sí la abandoné. Desgraciadamente. Pero le guardo muchísimo cariño. Me sigue gustando a día de hoy. No he jugado todavía a Sol y Luna. Aunque le tengo muchas ganas. No he podido por circunstancias. Pero lo jugaré. Y desde luego. Para mí Pokémon. Siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Y bueno. Tampoco os quiero aburrir. Porque creo que ya llevo un vídeo bastante largo. Repitiéndome una y otra vez. No quería tampoco. No quiero hablaros de datos técnicos. No quiero hablaros de nada. Porque es que eso realmente lo podéis encontrar en cualquier sitio. Lo de. Antes Pokémon. Se iba a llamar Pokémon Monster. Casule Monster. Iba a haber. En vez de 151. Iba a haber 200 y pico. 300. Y muchos luego se pasaron. Al Pokémon Morriplata. Ese tipo de cosas. Que son interesantes. Lo sé. Me encantan. A mí las curiosidades de ese tipo. Me encantan. Pero realmente las podéis encontrar en cualquier sitio. Si os ponéis a buscar un poco. Yo os quería contar. Este. Esta versión personal. Mía. De lo que yo viví con Pokémon. Lo que significa para mí. Desde el punto sentimental. Puro y duro. Sin nada más. Y si acaso. En un futuro. Ya haré otros vídeos. Donde sí cuente curiosidades. Donde cuente cosas. De los prototipos. Y cosas así. Que también molan. Y me encantan. Pero ahora mismo. Quiero dejarlo aparte. Quiero dejarlo algo más. Diferente. Así que bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Vuestros comentarios. Ponedme lo que queráis. Si os gusta. Manos arriba. Etcétera. Etcétera. Y bueno. No sé si haré. Este mismo formato. Con otros juegos. La verdad es que. No tengo ni idea. Probablemente. O no. No sé. Y ya está. Eso. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!